Madre tengo miedo, tengo miedo de cruzar Dicen que muchos han muerto en los desiertos de allá Y que no somos bienvenidos los que vamos a trabajar Y que por no tener papeles no me dejarán pasar Este es mi Marcos Castro, se le pasó la mano el sentimiento No me quiero despedir, no quiero mirar sufrir A los seres que más quiero, por quienes yo vivo y muero Y al marchar me han de sufrir Quien se alegra al recibirme Quien paciente espera un año Quien con humildes regalos alegran mi corazón Antes del amanecer cumpliré con mi deber Partiré sin hacer ruido Cuando aún estén dormidos y que no me puedan ver Mis ojos irán llorando Y mi corazón sangrando Inciertos serán mis pasos, me regreso de ilegal Pues prefiero recordar Rostros de felicidad Los momentos de alegría Y esas voces que decían Que alegría verte llegar Mi madrecita sonriendo Mis hermanos muy contentos Sentado un viejito atento Lleno de felicidad No es que remiegue a mi suerte Mi Dios, yo acepto tu voluntad Solo que me parte el alma El tenerme que marchar Dejarse par de viejos Y al irme van a llorar Sus piecitos ya cansados Poco pueden caminar Y yo, yo prefiero recordar Rostros de felicidad Los momentos de alegría Esas voces que decían Que alegría verte llegar Mi madrecita sonriendo Mis hermanos muy contentos Sentado un viejito atento Lleno de felicidad Aplausos Gracias por ver el video.